Actitud 507 Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá Qué hago yo en esta vida así Si, ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue A mí Dígame tu majito, pero ese Mis amas Lo hacha tú, lo hacha tú Pa' ti Ay pero qué susto Esa negra mía suena lindo Está corrido Porra aí, porra aí, porra aí Porra aí, churro, cheiro Aqui estoy tomando, me siento muy triste Aqui estoy tomando, me siento muy triste Porque mi mujer me dejó solito Porque mi mujer me dejó solito Yo me la llevé a este muchachito Yo me la llevé a este muchachito Vivíamos jugando en la cocinita Vivíamos jugando en la cocinita Ahora tú te fuiste y me dejaste sin saber por qué Si estuve contigo siempre, nunca yo te abandoné Si estuve contigo siempre, nunca yo te abandoné Dime mujer porque te fuiste Siempre te di lo que pediste Ahora la noche que por favor te necesito Ahora la noche que por favor te necesito Si no me mato, si no me mato Si no me mato, si no me mato No quiero estar solo en la cocinita No quiero estar solo en la cocinita Si no me mato, si no me mato Si no me mato, si no me mato Sabes que tu macho esta huerfanito Sabes que tu macho esta huerfanito Porque tu mujer me esta abandonando Porque tu mujer me esta abandonando Si por ti en la vida vivo trabajando Si por ti en la vida vivo trabajando Eres la mujer que salva mi vida Eres la mujer que salva mi vida Tú eres mi esperanza y mi vitamina Tú eres mi esperanza y mi vitamina Ahora de noche en nuestra cama no puedo dormir Porque me hace falta que tu cuerpo este cerca de mi Porque me hace falta que tu cuerpo este cerca de mi Y me muerdo porque te fuiste Siempre te di lo que te diste Ahora de noche en este por favor te necesito Ahora de noche en este por favor te necesito Si no me mato, si no me mato Si no me mato, si no me mato Y mira que se muere, tu pobre pollito Y mira que se muere, tu pobre pollito Una bachata con olor a perfume Oh mi Dios cuanto te aclamo Que me ayude en esto Arrancarme esta mujer de mi pensamiento Tengo el corazón herido de tanto sufrir Creo que yo no me merezco sufrir tanto así Yo no sé por qué en la vida Tengo que llorar por ti Ya no aguanto este tormento Mujer vuelve a mí Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Te pregunto mi vida ¿Por qué sufro por ti? Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Te pregunto mi vida ¿Por qué sufro por ti? Ya no aguanto esta pena Que llevo en mi pecho Yo la tengo aquí sembrada Como un árbol viejo Me duele el corazón Yo no sé lo que me hizo Esa mujer a mí Que desde que se marchó No puedo dormir Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Te pregunto mi vida ¿Por qué sufro por ti? Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Te pregunto mi vida ¿Por qué sufro por ti? Ah, pues tú crees que es fácil Aguantar este dolor Yo me estoy muriendo, eh Dile, sabrosa Ahí Ahí lloro Y lindo que llora Y es la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Y es la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Cuando te veo caminar Lina florecita blanca Cuando te veo caminar Lina florecita blanca Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Te enamoro y te enamoro Te digo palabras bellas Te enamoro, te enamoro Te digo palabras bellas Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Es que te quiero Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer que mi alma Esa mujer que mi alma Gracias por ver el video. 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 Yo estoy en el horario. Yo estoy en el horario. Y hasta me siento frustrado. Al pensar que ese colchón. Lo caro que me ha costado. Para evitar que suceda. Otra vez lo que yo temo. Llevaré el colchón al patio. Y verán como lo quemo. Como sonaba ese colchón. Como sonaba ese colchón. Como sonaba ese colchón. Como sonaba ese colchón. Y así ya le pido. Pero no me dejes. Para todos los maridos. Yo le dejo mi consejo. No compren colchones nuevos. Porque los cogen colchones nuevos. Porque los cogen de pendejos. Para todos los maridos. Yo le dejo mi consejo. No compren colchones nuevos. Porque los cogen de pendejos. Como sonaba ese colchón. Como sonaba ese colchón. Como sonaba ese colchón. Ya llegó el momento. Que tú me decías. Ya llegó el momento. Que tú me decías. Que tu vida es libre. Pues te llegaría. Tú quedaste libre. Tienes mil amores. Seguirás probando. Cada día más hombres. Pero pagarás. Esto sin sabores. Pero pagarás. Esto sin sabores. Esta es. La bachata parrandera. Espera ese día. También de dolor. Que te esperarán. Horas de muy mal sabor. No es bueno reír. Con mucho fervor. Que el que ríe atrás. Siempre ríe mejor. Que el que ríe atrás. Siempre ríe mejor. Ahora va a sonar la maestra. Suena bonito mami. Esta es una bachata. Para que lloren los hombres. Y se amarguen las mujeres. La bachata parrandera. Mas nada. En suerte. No. Vamos. Pero no. Brindo por las emociones de aquellos bellos momentos Son cosas inolvidables, por eso no me arrepiento De haberle dado mi amor, que aunque ella ya me olvidó Fueron cosas muy bonitas, las que hubieron entre ella y yo El día que la vuelvo a ver, yo le voy a suplicar Que la quiero y que la quiero y no la puedo olvidar Que la quiero y que la quiero y no la puedo olvidar Ah, 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 por favor vuelve a tu hora Ah, 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 que no te puedo olvidar Marcinino Sánchez, que usted dice de esta canción Ay, yo, 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 usted siempre canta en amor Muchas gracias, Márcio Y si tú quieres saber Si es verdad que yo te quiero, ay Dios Pídeme lo que tú quieras, para ti de todo tengo Yo puedo darte la luna, puedo darte un lucero Yo puedo darte una estrella, yo puedo subir al cielo Si me llego a enterar, que hubo otro por el medio Que yo no le voy a parar, porque yo a mi mujer la quiero Y si tú estuvo con ella, un bailando no le quito Y si acaso le faltara, eso no la reservo yo Que yo a mi mujer la quiero sin ponerle con mi Dios Ah, 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 por favor vuelve a mi amor Ah, 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 ya te olvidé No te quiero ver, no te quiero ver Y con mis amigos, volveré a beber Para que tú sepas, que no te necesito Yo tengo otro amor, que es mejor que tú Y ella está conmigo Y me quiere de verdad Yo tengo una muchachita, que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima Y me sabe comprender Y por eso yo te digo Vete bien lejos, que ya no te quiero ver Yo tengo una muchachita, que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima Y me sabe comprender Y por eso yo te digo Vete bien lejos, que ya no te quiero ver Con cariño, para mi amigas, Zacarías Ferreira Y para Dionisio también Óyelo ahí, suena de quinto loco Me llícame esos deditos Yo te quise mucho, no lo negaré Y por eso a ti, siempre me humillé Porque cuando no quieres, el amor me domina Pero me cansé, de todas tus mentiras Por eso te dejé, y otro amor me domina Actitud 507 Ahora dices que tú, que tú te vas Ahora dices que tú, que tú te vas Y no sé el motivo, el por qué te vas Si yo soy el hombre, que te enseño a amar Te enseño a querer, te enseño a besar Ahora dices que tú, no me quieres ver Ahora dices que tú, no me quieres ver Si yo soy el hombre, que te hizo mujer Te enseño a besar, te enseño a querer Si yo soy el hombre, que te sabe amar ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? Ah, pero ese es el príncipe de la bachata La unión era la fuerza Me voy a convertir en un espía ilegal Me voy a convertir en un espía ilegal A seguir tus pasos, a donde tú vas Y así convencer que en verdad te vas Y yo estar seguro, que me vas a dejar Ayúdeme, mami La gente dice que yo, no soy para ti La gente dice que yo, no soy para ti Si yo soy el hombre, que te hace feliz Te enseño a querer, te enseño a besar Si yo soy el hombre, que te hace feliz Hace tanto tiempo que estoy Enamorado de ti Y siempre tienes un motivo Para hacerme sufrir Me dices que quizás Me llena tal vez Pero mi corazón Sigue enamorado de ti Quisiera que llegara el día En que tú me quieras Y juntos Pasar La vida entera Y siempre juntos los dos Sin decirnos adiós Te quiero Y yo te amo Te necesito a ti Eres tú la ilusión de mi vida Por ti voy a morir Eres tú la ilusión de mi vida Por ti voy a morir Esta canción Una canción de hombre Que sepa amar a una hembra Que se llama mujer El único DJ Que de por a dos segundos DJ Pacwa Suena el novia, hombre Por fin la vida Me ha dado el verdadero amor Es alguien que yo quiero tanto Es mi gran canción Yo sé que es un poco loco Quizás este amor Si donde quiera te da Conhecha fue Yo sé que es un poco loco Quizás este amor Si donde quiera te da Conhecha fue Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Lucho Pani Lo que esperabas tú Mis amigos me critican Mi manera de sentir Si cada vez que me ven Estoy con mi mujer Yo les digo Yo les digo no fue fácil Tenerla conmigo No quiero dejarla sola Si ya es mi delirio Yo les digo no fue fácil Tenerla conmigo No quiero dejarla sola No quiero dejarla sola Si ya es mi delirio Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Aquel que te guía Soy tu guarda espalda Quien te mima Quien te quiere Quien te abraza El que se acuesta contigo En mi cama Soy tu guarda espalda Yo soy tu Y siempre seré Soy tu guarda espalda Si tu no entiendes Ni te apiadas del amor De un hombre bueno Que te quiere de verdad Verás a ese hombre Sucumbir, pedir piedad Y no habrá nada Que le cure su penar No hallarás nunca Quien te adore como yo Pero la vida juega siempre una traición Si te enamoras Y te aferras al amor De una mujer Que tiene un buen corazón Actitud 507 Ay mujer Te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Que este tormento Me está quemando Gringo muere de dolor Me faltan fuerzas Se le parte el corazón Ay mujer Te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Que este tormento Me está quemando Gringo muere de dolor Me faltan fuerzas Se le parte el corazón Ay Dice el dolor cantinero Tráigame un pote de agua al diente Por favor Y si es tan amable Dile al disyongui Que repite esa canción Señor cantinero Tráigame un pote de agua al diente Por favor Y si es tan amable Dile al disyongui Que repite esa canción Porque le expresa Lo que yo estoy sintiendo Contiene versos De desprecios De amor Tengo razones Para estar yo bebiendo Es un motivo Es un motivo que yo tengo Señor Si me conocen Ya que yo ando bebiendo Mañana me recuerdan Que debo yo Le pago Y si es posible Sigo bebiendo Disloque y póngame La misma canción La que me trae recuerdos De aquella mujer Por la que bebo yo Y aunque no me esté queriendo Nunca se me olvida Lo que un día me dio Ay, yo la sigo queriendo Ay, yo la sigo adorando Ay, yo la sigo queriendo Mi amigo A ella la sigo adorando Ay, yo la sigo queriendo Un fuego me quema Las vidas que alimentan mi corazón Cuando alguien se aleja El que se queda Siente más el adiós Un fuego me quema Las vidas que alimentan mi corazón Cuando alguien se aleja El que se queda Siente más el adiós Hoy me he quedado Con un barco sin vela En alta mar Me tiene su dirección Por eso tengo que pagar La condena Por un delito Que no cometí yo Hoy te pagaron Con la falsa moneda No como precio De obra de es ni de amor Esa razón es la que hace Que yo beba Hasta hundirme En medio de este unidor Gracias señor cantinero Le doy muchas gracias Por su atención Gracias le doy al disyoqui Y pa despedirme La misma canción Ay, yo la sigo queriendo Ay, yo la sigo adorando Ay, yo la sigo queriendo Mi amigo A ella la sigo adorando Ay, yo la sigo queriendo Ay, yo la sigo adorando Ay, yo la sigo queriendo Mi amigo A ella la sigo adorando Actitud 507